Para erradicar la actividad delictiva conocida como halconeo, misma que se lleva a cabo en cierta medida en cruceros de la ciudad, autoridades estatales y municipales impulsaron estrategias entre las que destaca empadronar a los limpiavidrios. Esta medida de seguridad se estableció en las principales intersecciones de Victoria, donde hasta el momento se tienen registradas alrededor de 40 personas sospechosas de realizar dicha actividad. De esa cifra, al menos el 50% se concentra en el crucero del Boulevard Fidel Velázquez y Avenida Sulaimán. Quienes no traigan café pueden hacerlo. El problema, digo problema entre comillas, es que la autoridad de seguridad pública quizá les vaya a requerir algún dato o algún requisito para poder saber que ellos están actuando lícitamente. Esa es la razón por la que ellos nos pidieron que hiciéramos un padrón. Mencionó que era por cuestiones de seguridad. ¿Cuál fue la causa, por ejemplo, de esta medida? Lo que nos indica el área de seguridad es que ellos han identificado personal que está en algunos cruceros, que no están haciendo, desarrollando ningún tipo de trabajo y que están dando alguna información a grupos delincuenciales. Y entonces ellos quieren tener la certeza de que quienes estén ahí trabajando no estén realizando ese tipo de actividades. La mayoría de los limpiavidrios son jóvenes que no rebasan los 23 años de edad. Ellos señalan que aceptan dicho empadronamiento debido a que el oficio que eligieron les ayuda para llevar el sustento a su hogar. El comandante de la policía estaba diciendo, vayan a la presidencia, allá el licenciado le está dando permisos para que se le dieran los permisos para que se le dieran los permisos para limpiar aquí. Y fuimos, y no hay dicho y hecho, ya pues, fuimos a crecer el coro y el coro de misiles. Y nueve de café cada dos meses se vence. Fue a principio del presente año que la Secretaría de Seguridad Pública recomendó al ayuntamiento implementar el registro de los limpiavidrios. Se presume que fue derivado de algunos robos que se presentaron en las esquinas y semáforos. Esto aunado a que se ha detectado la presencia de informantes en dichos cruceros. Con información es Santiago Martínez, Telediario Jonathan Lee.